Y como te dije quédate, ahora que te he pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Llegaste con mi amor y llorarás, y cada vez que la vega apagarás Pero no te he dado tus incertar, porque ayer me contaron que en esta otra mitad No hay nada que hablar, allí se acaba todo, se te va, se va No me digas perdón, te toques más, se más, ya le dices que el odio puede ser matar Lárgate, haz en tu vida lo que quieras De mi amor, aunque estén contando con tu pelo, fuera, fuera, fuera Lárgate, tú te lo digo a tu manera Fue un error, enamorarme de cualquiera, fuera, fuera, fuera Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije que te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Llegaste con mi amor y llorarás, así cada vez que mi vida me la pagarás Pero no te han quedado tus incertar, porque ayer me contaron que en esta otra mitad Lárgate, 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 tú te desapareces de mi veras Hay dolor, da ningún orgullo de mi tarde, fuera, 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 lárgate Viva tu vida callejera Pero amor, tu corazón es en la calle, fuera, fuera, fuera Lárgate, lárgate, tú te desapareces de mi amor Lárgate, haz que tu vida lo que quieras Pero si ve, hermano, si ve Lárgate, 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 lárgate Lárgate, haz que tu vida lo que quieras Bebe amor, te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, dime tu vida lo que quieras Pero amor, tu corazón es en la calle, fuera, fuera, fuera Lárgate, 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 lá ¡Ahhh!